Hola amigos, soy Cosmín y quiero hacer este vídeo para motivaros un poco. Pasamos unos tiempos un poco raros, muchos de nosotros nos preguntamos, pero bien, ¿qué es lo que pasa y cómo tomar todo eso? ¿Qué decisiones tomar en todas esas condiciones y cuáles son las mejores decisiones? Pues una cosa que os puedo aconsejar seguro es, no se trata tanto de las decisiones que tomamos, sino del estado de ánimo que tenemos en cuanto tomamos esas decisiones. Vivimos unos tiempos que nos empujan de atrás para simplificar, para purificar y para relajar, para soltar de nuestras vidas todo lo que no necesitamos y para cambiar las vidas. Entonces, igual que decisión vais a tomar, es muy importante observar vuestro estado de ánimo al tomar esa decisión. Si la decisión que uno toma viene de un menos, pues la decisión no será la mejor. Si la decisión que uno toma viene desde alegría, desde fuerza, desde el amor, desde querer cambiar, hacer un cambio positivo, pues seguro que será la decisión correcta. Como muchos de vosotros sabéis, he tenido una sala de Ashtanga Yoga en Valencia que he cerrado ahora, pero yo considero que fue la mejor decisión de tomar en esos momentos, al menos para mí. He recibido varios mensajes de la gente dándome coraje y fuerza, mandándome todo el amor de ellos y diciéndome, ah, pues que vete adelante, que puedes también. Y digo, sí, claro que puedo. Y es lo que he hecho. Es que voy adelante y por eso me estoy cambiando, me estoy reinventando, me estoy observando y ver, pensar, ok, ¿qué sería lo mejor para mí en esos momentos? Y el mejor para mí en esos momentos fue de cerrar la sala y abrirme a un otro camino. A veces cuando pasan esas cosas, veo, por ejemplo, muchos businesses cerrándose alrededor mío, veo muchos despachos que se cierran y todo, y a veces la gente piensa un poco, wow, qué mal que se hiciera eso o eso. Y quiero decir, mira, es que tal vez no es algo mal, sino es simplemente un cambio. Es igual que el cambio que he tomado cuando decidí dejar mi trabajo de arquitecto para hacerme profe de yoga. Cuando he tomado ese cambio, mi carrera se estaba lanzando. Si esperaría o tal vez unos meses o un año más, puede ser que ahora vivía como un super arquitecto en algún condo de lujo en alguna otra parte del mundo, pero he tomado la decisión de cambiar mi vida porque quería un verdadero cambio dentro de mi corazón. He tomado esa decisión en plena crisis y todo el mundo me decía, Cosmín, no te vas de Canadá, además te vas en España, ¿qué vas a hacer ahí? He dicho, me da igual. Tomo esa decisión porque siento que es la mejor para mí. He tomado y nunca he tenido ningún pensamiento negativo según eso. Estoy muy feliz que he tomado esa decisión y esa decisión me ha cambiado la vida porque al tomar esa decisión he podido hacer lo que hago hoy en día. He podido hacer todo eso y he podido empezar a motivar. He podido empezar a encender cambios dentro de la gente. Entonces, si yo he podido hacer eso a través de una decisión que he tomado, pues me alegro mucho, me alegro mucho que he tenido la... que ha surgido dentro de mí algo que me ha motivado y me ha direccionado hacia ahí. Entonces, esa misma fuerza, la fuerza de la fuente me ha hecho tomar la decisión de ahora y estoy con mucha alegría por tomarla. Y os digo por qué. Muchos años he pensado, ¡pua! ¡qué bien que tengo esa sala! Pero tal vez me gustaría un poco más de... un poco más de libertad. Pero claro, estás con una responsabilidad que tienes con respecto a tus alumnos. Entonces, me he tomado esa responsabilidad y me quedé detrás de mis palabras y he abierto esa sala casi todos los días, por la mañana y por la tarde, dando clases presenciales. Y me alegro mucho que he hecho porque a través de eso aprendí un montón de cosas y conocí un montón de gente muy buena y muy maja. Pero claro, a veces detrás de la cabeza hay siempre algo que quiere transmutar, transformar. Y esa transformación, esa transmutación se ha hecho espacio en mi vida ahora con todo lo que ha pasado. Y la verdad es que es muy agradecido porque así me pude reinventar. Y al reinventarse, uno filtra, uno filtra cosas, uno observa dentro de uno mismo, uno observa qué es lo que uno puede cambiar, qué es lo que uno puede dejar atrás y qué es lo que uno puede abrazar para ir adelante. Entonces, amigos, estamos viviendo tiempos muy buenos, muy positivos, tiempos que nos empujan de atrás para reflexionar sobre nuestras vidas, sobre todo lo que podemos crear o transcender en las vidas. En lugar de ser tristes o en lugar de dejaros ir con la ola de tristeza que veo en mucha gente a mi alrededor, pensad en eso como en algo positivo. Pensad en eso como una puerta que se ha abierto a algo que no sabemos lo que es, pero es igual. ¿Por qué? Porque la realidad nos la creemos nosotros mismos. Nosotros, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, nos creamos esa misma realidad. Entonces, si vosotros vais a elegir cambiar y transformar hacia lo mejor de vosotros es lo que va a pasar. Por eso, no tengo ningún momento de tristeza, ningún momento de duda. Estoy siempre alegre, me siento como de vacaciones, me siento muy feliz y siento que puedo crear más, 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 y lo voy a hacer porque es lo que soy. Soy un creador. Y tú, el que me miras o la que me miras, sois creadores también. Todos somos creadores, amigos. Tenemos ese derecho de crear y tenemos esa senda de crear. Entonces, adelante, sin miedo, con coraje y con paciencia. Respirad dos, tres veces y después esperad para que la mejor idea y el mejor cambio en vuestras vidas surge y os lleva en una ola de transformación sin precedentes. Un abrazo a todos. Gracias por estar conmigo. Chao.